Un grupo de productores agrícolas denunció ante el Ministerio Público el presunto manejo irregular existente en la distribución de combustibles. Para que por favor sea la fiscalía quien abra y aperture una investigación profunda y exacta de toda la data que se ha entregado en esa estación de servicio desde el 13 de mayo hasta ahora.